Vamos a hacer una broma a Kevin Marpa No, pero no me vayas, no me vayas a meter problemas Lo que pasa es que el sarco, que está allá arriba, no puedo llamar No, no hay que, no, 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 no Se la acreyó, se la acreyó, tío Esperate, Julio, hey, no sé, hay ningún problema, mano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una placa del millón, papi Una placa del millón, papi Soñé, de los 12 años que vengo creando contenido Soñé mucho con eso, papi Y voy a lograr una placa del millón de YouTube, papi Ay, ya le llego El próximo va a ser yo, ñero Yo también voy a 3 millones ahora Sí, sí ¿Qué hubo? Sarquito, ñero, el diablo Hoy le vamos a hacer una broma a Kevin Narva Es un creador de contenido que está rompiendo la en YouTube Me encuentro acá con el manager de él Él fue el que me llamó para que viniera acá a Medellín Él no sabe que le llegó la placa de un millón Pero le vamos a hacer la broma con la novia Del cual ese arco le va a copetear Pero la verdad es que le vamos a enterar la placa del millón Que no sabe que le ha llegado Porque la verdad, tanto esfuerzo Y hoy le llevo su plaqueta del millón Aquí están los cómplices Vamos a decirle a él que tal Que yo estoy acá arriba Va a estar él ayudándome abajo con él Kevin salió que iba a comprar una ropa para una presentación Entonces, cuando él vaya entrando ya a la portería Nos van a avisar Para yo estar coqueteándole a ella Entonces, vamos a ver la reacción de él De una aula Qué padre Ay ay Si te andas Ay ay El marquito ya llegó Así que Mano a la obra La bot sidco ah hoy el marito hoy venga el parcio que yo con algo van a lo que va a contar muy mal pero hace el que algo importante el manito sabe que voy a comentar algo más pero no me llaman a meter problemas más de problema que me haga que el sarco es allá arriba o llamar pero venga pero venga venga pero venga pero pero no me ya copió entretengan un rato en serio que entretenga no es que se la creyó vamos aquí para acá pero no sé qué problema Manos, relajate, no te va a meter un problema. Relate por el espadro, y a la puerta así. ¿Qué pasa? Duro, duro, lo veo más duro. ¿Quién está ahí? ¡Sato! ¡Vamos a cantar lo que está pasando, papi! ¡Venga, papi! ¡Ay, güey! ¿Qué viste? Sí, ahí, ¿por qué hace de mí? ¡Uy, maravilloso! Yo llego a comprar esos trajes por allá, yo era embolatado, bien perdido, y yo era... Un millón en YouTube. Un millón en YouTube, que tal vez la siga rompiendo, ¿yo? Bendiciones, güey. ¿Cómo bien? Eche la culpa, Gancho, ¿eh? No, ¿qué es eso? ¡Venla! Respedida, es que me las cobro, me las... ¡Ay, papi, esperen, mamá! Gracias a todos los cómplias, yo les amo. ¿Qué tal, gracias, yo? ¡Ok! Cuando yo empecé en las redes, uff, re difícil, y yo soñé desde muy pequeño, de que de los 12 años, es que tengo el gran contenido, soñé mucho con eso, papi, y lograr una placa del millón de YouTube, papi. Ah, ya, 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 ya. El próximo va a ser yo, Ñero, y están muy tres millones de dos horas. Sí, sí. El millón y más. ¿Sabes cuál es la meta? Lograr el millón y los 10 millones para la de diamante. Y la novia, la novia toca que lo trate bien bonito hoy, ¿no? Sí, tío, hay que consentirlo. Uff, a eso me vuelvo ya, mamá. Vamos, vamos. Se le hicimos esa sorpresa y ahora se le toca a Red. Ajá. Próximamente en Cali, ojo, nos vamos para Cali. Eso es para Cali. Próximamente en Cali.